No a la violencia de los niños, por favor, hay demasiada violencia. Que la violencia no lleva a nada. Te queremos paz para este mundo. Rapidito, rápido les digo lo que es. Yo no he hecho cantaletas, yo actúo ahí mismo. Poquita, porque pa' qué tantas palabras. Hablo mucho, pero sustancioso. Soy una madre muy cantaletosa y abuela muy cantaletosa. Para arroba Maidem y arroba Freddy Alexander. Que los amo y los quiero mucho y que sigan en su camino con Cristo Jesús. Que dejen la delincuencia y le doy gracias a Dios por cuatro maravillosos hijos que me ha dado. Arroba, Juan Guillermo y familia. Que Dios los bendiga y que se acuerden de nosotros acá. Porque tú eres bueno. Cada día te quiero más, te espero más y te amo más. Ese cielito lindo. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de monstruos. Los caminos de la vida. Yo quiero mandar un saludo a todos los niños. Que no los maltraten ni pítican ni moralmente. Si los niños son el futuro del país, los adultos mayores fuimos los creadores de la riqueza. En vez de pensar en armas, inviertan en los pobres. Arroba Betty. Arroba Lucilena Ruiz. Arroba Liliana. Arroba Roquelina Palaz. Arroba Gloria María Marín Coronado. Arroba Gilma Incapié. Arroba Regina Yepes. Arroba Elena Ramírez.